Hola que tal amigos de noticias como están todos ustedes si apoyas al equipo de mexico dale like a este vídeo si apoyas al equipo de mexico llegamos al día más esperado en este vídeo voy a darte los canales los horarios y dónde ver el partido de mexico versus brasil estamos hablando de la semifinal de los juegos olímpicos tokyo 2021 que primeramente voy a darte los horarios de centroamérica que va a comenzar a las 2 de la madrugada para mexico panamá 3 de la madrugada eeuu ecuador chile perú colombia bolivia venezuela 4 de la madrugada en argentina 5 de la madrugada en españa ya estamos hablando de las 7 am muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de mexico versus brasil ok amigo noticias para mexico lo pasarán por la señal de canal 5 canal 7 o si no por claro sport o por la señal de marca claro aquí mismo en esta gran plataforma de youtube lo pueden ver para toda latinoamérica sabemos que también nos pasa por claro sport para toda latinoamérica este partido lo pueden ver aquí mismo en esta gran plataforma de youtube ya que lo pasan con locutores profesionales de alta calidad partido que se va a dar estamos hablando el día martes 3 de agosto del 2021 déjeme saber en acá los comentarios a qué equipo estás apoyando si apoyas al equipo de méxico dale like a este vídeo también déjeme saber de qué ciudad o de qué país nos están viendo todo en la caja de los comentarios más adelante más información al respecto sobre horarios canales y de ver todos los partidos correspondientes está la información que yo les tengo yo soy enterate con víctor nos vemos hasta en el próximo vídeo y